Yo tengo ganas de viajar al extranjero Yo tengo ganas de viajar al extranjero Voy a darme un paseo con mi acordeón A Colombia no sé si algún día vuelvo A mi Colombia no sé si algún día vuelvo Pues voy a hacer lo que me diga el corazón De la costa Caribe a Bogotá Con destino a la frontera de Ecuador Voy por tierra porque quiero conocer A ese lindo país y muchos más Allí en Quito yo me quería quedar Pero no me aguanté la sensación Por Perú continúe mi caminar Y aquí en Bolivia hoy día me encuentro yo Ay goza mi cumbia Bolivia Baila mi cumbia colombiana Goza mi cumbia Bolivia Baila mi cumbia colombiana En el Benícolu y Tarija Santa Cruz, La Paz y Cochabamba En el Benícolu y Tarija Santa Cruz, La Paz y Cochabamba Goza mi cumbia colombiana Así como lo goza Los padres Néstor Celano Que si saben como es La Paz y Cochabamba La Paz y Cochabamba La Paz y Cochabamba Goza mi cumbia colombiana Pa' que lo baile ¡Gracias mi hermano! Ay, a mi ritmo lo bailan por todos lados A mi ritmo lo bailan por todos lados En Trinidad y en los valles ni se digan En Pumarapa siempre si bien llegan En Pumarapa siempre si bien llegan En Valle Grande, Borobor y Quirucilla Y les gusta la pollera coloral Pocito dormilón y los caminos de la vida Dime purena, dime cafetal La celosa y también la gota fría A las mujeres yo las pongo a vacilar Y no me importa que se mueran de la envidia A Colombia quisiera regresar Pero estoy amañado aquí en Bolivia Ay, goza mi cumbia Bolivia Baila mi cumbia colombiana Goza mi cumbia Bolivia Baila mi cumbia colombiana En el Bení Coruble y Tarija Santa Cruz, La Paz y Cochabamba En el Bení Coruble y Tarija Santa Cruz, La Paz y Cochabamba Y a Chukisaca, Pando y Potosí También vamos Esa es María Coruble o Zambes que Bolivia Paraíso terrenal, papá Ay, goza mi cumbia Bolivia Baila mi cumbia colombiana Goza mi cumbia Bolivia Baila mi cumbia colombiana En el Bení Coruble y Tarija Santa Cruz, La Paz y Cochabamba En el Bení Coruble y Tarija Santa Cruz, La Paz y Cochabamba La Paz y Cochabamba